Pues bueno gente, el día de hoy vamos a continuar, continuar, que ya no se articular las palabras Vamos a continuar con Guardianes de la Galaxia Desde donde lo hemos dejado, porque si, no lo he jugado desde entonces, así que vamos a continuarlo Desde donde lo hemos dejado, y el día de hoy como siempre Rocket está peleándose con Gamora, Gamora peleándose con Drax Y Groot diciendo, yo soy Groot ¿Ven? ¿Qué les digo? Ya los está pudriendo a todos el mendigo Es típico, es un día típico en el trabajo, apenas llegué y Rocket ya les está diciendo que se pudran Vamos a Nowhere, la cabeza, la cabeza decapitada de un celestial, a ver que nos espera Rocket es de cristal, no sé, pero el mendigo, Rocket siempre anda de malas Siempre, me tengo que ir, pero vuelvo en unos minutos, sale hermano, que todo salga bien Ah, su máquina esto suelta, suena fuertísimo Ah, Nowhere Último puerto espacial en el límite del universo y hogar de las mejores ofertas del mercado negro Y también de los mejores videos Me pregunto qué tipo de persona encontró el lugar y dijo, miren, una cabeza cercenada de un ser celestial Hagamos agujeros y vivamos adentro Querían el tejido cerebral, es muy raro, bastante valioso El mercado vino después, junto con los fideos Guacana Nowhere, la cabeza de un celestial ¿Seguro que podemos confiar en Cosmo, Peter Quill? Por supuesto, es el jefe de seguridad En Nowhere Buenas noches, que estaría Seguramente está más que acostumbrado a tratar con los Novakor Confía en mí, querrá saber sobre la roca La roca, Dwayne Johnson ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Tramando cosas, seguro Eh, Dwayne Johnson ¡Hasta nunca, bolas de grasa! ¿Estamos hablando de Dwayne Johnson la roca? ¿De ese la roca? ¿O de qué roca? Es que la verdad no sé Hace rato que no jugamos ¿En serio? Sí Eso parece Sabemos a dónde fueron Tú hablaste con ellos al final, tú dime Sí, Rocket parecía muy enojado Está enojado ¿Por qué? La verdad no tengo idea No me pregunte No me dice Yo le pregunto y le digo ¿Estás bien? ¿Roca? ¿Estás bien? Estaremos con Cosmo y luego saldremos a pasar también Púdrete, pues, no me hables Así es, Rocket Estaría bien que fuera la roca Rocket es la onda La verdad, sí ¿Es que Cosmo vaya a creernos? Nos conocemos de hace mucho Además, seguramente ya se está enterando de lo que está pasando Solo vamos a confirmar el rumor Puede que hasta no tenga una recompensa No puedo sacar mis armas Y en vez de sacar mis armas Apunto con los dedos así de ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? Tú, Rojito ¿Rojito? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿De qué raza eres, brother? ¿Cómo estás a las fronteras? ¿Y la tierra galáctrica terminó hace dos años? Vi una película de ti Y aún estamos sufriendo la secuencia Vi una película de ti Cuando estamos en el planeta Pero muchas cicatrices permanecen Nowhere Dicen que aquí venden buenos videos ¿Qué pasa? Se fueron ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Parseguirlos y rogarles que vuelvan? ¿Podrías pedir perdón? ¿Ese es tu consejo? La disculpa no tiene que ser sincera ¿Entonces qué sentido tiene? Demuestra que estás dispuesto a llegar a una cuenta Supongo que si volvemos a verlo Y recalco el sí, por cierto Pero si llega a ocurrir Entonces puede que lo considere En cualquier caso Cuando Cosmos se entere de lo que está pasando allá afuera Tendremos más tiempo para pensar en lo de Rojito Si Rojito no regresa Necesitaremos otro plan para librarnos del rastreador Nova ¿Por qué? ¿Aún no gastamos los bienes indebidamente adquiridos? Podríamos pagar la multa Pero para eso tendríamos que ir hasta Nuevo Zandar ¿Y si llegamos y también está comprometido? ¿Cómo encontramos al teléfono? Nos dirigiremos a su torre en el lado más alejado del mercado Allí es donde lo vigila todo Ok Tenemos que llegar a esa esferita al parecer Sabre Sexy, ya me voy a entrenar Sale hermano A ver, llegamos aquí Activamos este elevador Plataforma flotante O sea lo que sea Ah, ya no puedo sacar los deditos No Mis deditos pistola Bueno, volver a ver a Cosmos Creo que extraño a ese perro ¿Cómo es que tú lo conoces? ¿Fue prisionero de los Chitauri también? No Nos conocimos aquí Cuando yo estaba con los devastadores Asesinos y ladrones sin honor Los devastadores hicieron buenas obras durante la guerra Incluso los más mezquinos saben comportarse cuando corresponde Pues mira quién habla Dime, ¿a cuántos mataste en tu cruzada en contra de Tango? Siempre se están peleando estos menenes No conocen la paz, ¿verdad? Todo lo malo que hicimos en el pasado ya pasó Ahora somos los buenos Claro, héroes a sueldo Excepto que nadie nos paga Cuida tus cosas Tu te quiero ser un poco manelados ¿Tenían videntes en la tierra, Peter Quill? Había gente que decía poder ver el futuro por supuesto Los adivinos en Katar no pudieron predecir su fin Nadie podía saber lo que haría Thanos El titán loco pagará por todo lo que destruyó Ya no está Drax Su muerte ayudó a terminar la guerra Mantis Mantis, ¿qué estás? ¿Todavía tienes impulsos suicidas? ¿Qué? ¿No? ¿Y creías que unirte a un equipo sería malo para ti? Hola Stand Lord, ¿verdad? ¿O era Rockstar? Es Star Lord Claro, olvidé qué versión conocí de ti, perdón ¿Ya hiciste eso? ¿A qué se refieren con eso? No entiendo No tengo idea Hola Creo que no nos conocemos Soy... No, no, no Eso no Ay, pobrecito No, él miente Espera Ay, perdón Espacio Donde los Kotati echan raíces La promesa rota del hogar podrá rectificarse No lo olvides Esta Mantis está más rota que la de Lenzi Yu Esta Mantis me cae bien Mantis, ¿estás bien? Oh, hola Gamora Te ves menos deprimida Gracias Tú tranquilo, siempre es raro la primera vez Madonna Celestial Hola, chicos No deberías estar en este lugar De hecho, estoy donde debo estar, ¿sabes? Eso creo ¿No? Sí, aquí es donde debo estar O debía más bien Debo, ¿no? Sí Espera ¿Por qué están aquí? No debes abandonar el santuario No es seguro Corren Rumores por la galaxia Y cuando no corren rumores por la galaxia Ay, ok Si vas a seguir poniendo esa mueca Qué gusto verte otra vez, Gamora Sí, me gusta más esta Mantis que la de las películas Starkiller Duende verde Starkiller Adiós Y Gamora Tú y Mantis son muy amigas, ¿no? La conozco Ok Estás siendo evasiva, mujer Ah, ¿mujer? Es lo más agradable que me has dicho hasta ahora Le dije a Peter Will que lo intentaría Pero ese no es el punto No quiero ser indiscreto Pero si quieres hablar del asunto Nos conocimos cuando escapé de un trabajo no completado Yo estaba muy, muy mal Estaría muerta si Mantis no me hubiera encontrado ¿Te salvó la vida? Tengo que irme ¿Te pasa algo? Esto no te incumbe, Peter Will No me esperen ¿Qué demonios fue eso? Drax Ah, caray ¡Cuidado! ¡Tú ten cuidado! Grandulón rojo raro ¿Puedes creer eso? Ya Y ya me dejaron solo Me acabo de quedar solo Supongo que hablaré con Cosmo yo solo Ve varias realidades, culturos alternos A lo que alcancé a comprender Sí, porque dice No recuerdo qué versión de ti conocí Eso quiere decir que esta Mantis A diferencia de la del MCU Que te tenía que tocar De la cap Te tenía que tocar Y tocándote podía ver tus sentimientos Podía ver tus sentimientos Y manipularlos de alguna manera Esta Mantis es más poderosa No necesita tocarte En primer lugar Y como que puede ver Todas las Los Futuros inmediatos Posibles Que Que tienes Por delante ¿No? Y al mismo tiempo Yo creo que también Ve todo lo que puede ser Y lo que pudiste haber sido No sé Está loca Tengo que ir para allá Llega la torre de seguridad Cosmo Creo que tengo que llegar A esa ¿Es un cerebro? Esto es un cerebro Madre mía Buenas, buenas Capitán Cansado de leer constelaciones Quiere probar su suerte Acérquese Es muy fácil Encuentre la pelota Y gane ¿Qué me dice? Este es uno de esos juegos Donde tengo cero oportunidad De ganar ¿No? Ay, capitán Capitán Un cerebro estapador No me digas que es su primera vez Capitán Nuestro camarada Limpió el tablero No hay trucos Ni trampas Ni estofas No, señor Entonces puedo ganar Propongo algo Jugamos una partida amistosa De bajo riesgo Para probarle que todo es legal ¿Qué me dice? Le entra, capitán Voy a ser estafado Por un cerebro No puedo creerlo Juguemos Pues venga Ya que vamos a jugar Bien Jugaré Pero me van a estafar Es lo más probable No, capitán Jamás Mi juego es tan limpio Como agua de manantial Ve, la pelota Está en este vaso Ahora no le quite Los ojos de encima A ver, a ver Los vasos están en posesión Está en el de en medio, ¿no? Está en el de en medio Estoy seguro De que está en el de en medio Ah, el de en medio Venga Ahí está Mírenlo Muy bien La encontró Capitán Señoras y señores Tenemos un ganador Felicidades Tiene vista de halcón Aquí tiene su recompensa Ve Mi juego es limpio Y sin ningún tipo de truco Un verdadero juego de azar Siempre da una oportunidad De ganar Sí, tienes razón Trae buena racha Capitán ¿No quiere jugar de nuevo? Quizás unir un poquitín La apuesta Me da risa Como me dice Buena suerte Capitán A ver Sabemos que la siguiente Sí me va a estafar Así trabajan Estos estafadores Primero te dicen Éntrale Mira, está bien fácil Ganas dinero Ya gané Ahora que ya gané La siguiente me va a estafar Así que Para la siguiente Yo creo que me voy No, mejor no No me siento Con mucha suerte ahora Mi equipo Mis amigos No siento mucho Capitán No puedo ayudarle con eso Pero lo que sí puedo hacer Es ofrecerle una restracción Ok, bueno Gracias Cabeza ¿Quieres comprar un boleto De la quería? El premio es de 5 millones De unidades Y va en aumento Dijiste 5 millones Lo que podría hacer con eso Podrías pagar tus deudas Pagarle a Corel Reparar el Milano Darle al equipo Su aguinaldo ¿Estás listo para competir Por el premio de tu vida, compañero? Boletos de lotería El boleto de lotería Por lo que estoy viendo ahí Vale mil créditos Son los mil créditos Que acabo de ganarle Al cerebrito loco ¿Sí se podrá ganar o no? Cómpralo Vale, dicen Porque, a ver Compraré uno Vamos, vamos a comprarlo Acabo de ganar mil créditos Me los voy a gastar Creo que era una inversión De riesgo Pero Pero ¿Te imaginas Que si me hubiera ganado Los 5 millones? Hubiera sido increíble Ojalá Cosmo esté en la oficina Puente cerrado Irte ya No parece estar cerrado ¿Ves esto? Seguridad de nowhere Super oficial Ir por otro lado Callejón Oye, en serio Necesito ver a Cosmo Cosmo no en torre Quedarte fuera Star-Lord Callejón Espera ¿Cómo sabes mi nombre? Largo No me quieren No me quieren Y saben quién soy No me quieren Y saben quién soy Alguien les dio el pitazo De que yo venía Y no me quieren Simple y sencillamente No me quieren Este es el callejón Donde venden los Oye, ¿por qué me mandaron Por el callejón? Está bien asqueroso No manchen Debe haber algún lugar Por el que pueda llegar Y si voy por aquí Y si voy por acá Creo que puedo infiltrarme Hasta la torre Y Y patearle la cola A ese guardia de seguridad Que no me dejó pasar Ojalá Digo, tengo mis pistolas Todo podría suceder En esta vida Y de repente Lo filetean A medio callejón A ver, pues También tonto yo ¿Quién me manda Andarme metiendo A los callejones A los callejones oscuros? ¿Estás aquí? ¡Cosmo! ¿Qué? ¡Claro! No hay nada raro aquí Cosmo definitivamente Está en este laberinto De materia gris Putrefacta Esta materia gris No son fideos, amigos No crean ustedes Que son fideos No es ramen No, no, no Ok Solo debo encontrar a Cosmo Y luego ocuparme del equipo Si es que los encuentro Es el cerebrito deshebrado Es el cerebrito Desmenuzado Del celestial Recuerden que no huele Es una cabeza de un celestial Imitar a Drax Imitar a Gamora A ver a Drax ¿Tienes miedo, Peter Quill? Yo soy un bruto Casi invencible No le temo a nada Tú, sin embargo Perecerás en este laberinto Ok Cosmo ¿Eres tú? ¿Se escuchó algo? Ay, odio los laberintos Sobre todo los de cerebros apestosos Ok, Peter Respira profundo Respira profundo Así le sabe Dice ¿Es Udon? No, creo que sea Udon La verdad Imitar a Rocket Imitar a Groot ¿A quién imitamos? A Rocket A ver Mírate Solo eres un humano Apuesto a que terminarás En una máquina Creo que me cae un infarto Ah, no me dejaron terminar Mi imitación de Rocket Se pasaron Le estaba saliendo bien Le estaba saliendo bien Nah, que poca Oye, mira Si pasé el laberinto Cosmo Cosmo Superamos el laberinto Ahora solo tengo que encontrar Al tal Cosmo Y la materia gris de Celestial Es muy cara Igual podría robarme un poquito Y venderla Cosmo ¿Ve por la qué? Ve por la ruta Alter Creo que estoy bien Ojo Ojo al dato Ay, Hellboy No puede ser Ojo Ay, hijo de la Hellboy Ay, no, no Miren lo que tenemos aquí Cuidado Star Lord Dime ¿Qué hace aquí Un sucio y maloliente Terrano, Roson? Creo que se oculta Garek Si Los terranos Siempre se esconden Porque todos saben Que son unos Debiluchos Y buenos Para la dieta Ojo Si te gusta la chatarra Tal vez me guste Por la recompensa Hola, chicos Por casualidad ¿Saben dónde está La oficina de Cosmo? No sé Pero tengo la sensación De que buscan A un habitante De la tierra En concreto No te culpo Yo entiendo Todos en la tierra Nos parecemos No como ustedes No Ustedes se ven Muy diferentes Ve al gran Terrano A lo que voy Es que puedo Ayudarles A encontrar A quien Están buscando Los terranos Son iguales Hermano Pero este Tiene algo Escrito en la espalda Según la recompensa ¿Qué es eso En tu espalda? Eh Adoro Nowhere Tal vez dices Star-Lord Como sea No, no me acuerdo Cómo pelear Auxilio Tiene mucho que no juego Y se pusieron Unas armaduras Los desgraciados Pero si estaban Bien mamertos Porque se lo No Ok, con esto Esquivo Con esto Despiro Despiro Dije Dije despiro Dije despiro Mucha gente usa chiquetas Me mataron Ya me morí ¿Quién es a quien Nuestra señora quiere? Date prisa Y fuérete ya Con esto Congelo Mi señora Lo quiere Tivo ¿Con cuál recargo? No me acuerdo Su señora Díganme cuánto les paga Su segunda gente Y les pagaré el doble No Nadie puede Cajar a mi señora El triple Pagaré el triple Tiene mucho No me acuerdo Con cuál recargo Las armas Sinceramente No, no Manche No le hago A ver Vamos a calmarnos Nos sentamos Comemos Y nos reticamos Descalifrarse De una paliza No sé Qué hice ahí No tengo idea De qué fue lo que hice Hijo de Dios Bien esquivador No No les estoy Haciendo nada Char Serviría de algo Decir Lo siento Va a ser difícil Que hables Cuando estés muerto Contelar No Todo les rebota Pero qué pez Te aplastaré Qué boniza No Ok, 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 ok Tiempo Tiempo fuera Vale, de eso se trataba De eso se trataba El corazón Me palpita Oigan Mejor ahí la dejamos Ya estamos muy parejos Si quieras Somos invencibles Bueno Eso Es triste Pero aquí todos somos profesionales ¿Verdad? Quizá podamos llegar a un acuerdo ¡Ay, Gamora! Cómo te amo Cómo te amo, Gamora ¡Pieter! Dispara ahora Debemos mantenerlos separados Ok Este es mi momento De brillar Tómala, tómala, tómala Tómala, tómala Tómala, tómala Toma 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 Eso Me voy de aquí Y te doy un ¡Uh! Se les puso la armadura Se les puso la armadura Cuando están juntos Se les pone la armadura Ahora sí Casi parece un combate Cristo Primero derriba El hermano No me atinas Animal Tómala Y se juntaron Y se juntaron Y están haciendo algo ¡No! ¡El rollo! ¡Les está dando poderes! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Cortesía! ¡Mi señor! Toma ¡Uf! Nos han observado Desde que llegamos a nowhere Le tengo que disparar a este Porque el otro tiene armadura Ok, ya lo había comprendido ¿Voy a este? ¡No, pero pégale Peter! ¡No seas animal! Peter, p-p-p-peter ¡P-p-p-peter! ¡Muchas gracias por venir! ¡P-p-peter! ¡P-p-p-peter! ¡No, p-p-peter! ¡No, p-p-peter! ¡P-peter! ¡P-peter! ¡La armadura no se activa Cuando están cerca! ¡Mee! ¡Sepáralos, Gamorita! ¡Venga, muchachos! ¡Cuidado! ¡Venga, Tilín! ¡Siempre puedo portar Plomo, plomo, plomo! ¡Híjole! Se van a cambiar la armadura de lugar ¡Oh, Kenji! ¡Sí! ¡Llegaron los músculos, señor! ¡A su máquina no le hace nada! ¡La quebradora, no! ¿Nos extrañaste? Vale, ya casi se mueren Ya casi se mueren ¡Sepárenlos! ¡Sepárenlos, chicos! ¡Chicos, sepárenlos! ¡Yo soy inútil! ¡Necesito que los separen! ¡Sepárenlos! ¡Luego ataque! ¡No, se van a pasar la armadura! ¡Se van a pasar la armadura! ¿Quién trae armadura? ¡Ese me ha de traer la armadura! ¡Ah, que me muero! ¡Eso! ¿Se te antojan? ¿Se te antojan estas armas chulas? ¡Hermosas, preciosas! ¡Mira qué rico! ¡Toma! ¡Ah, mi mal! ¡Oh, creo que lo mato, eh! ¡Oh, bien esquivado ahí! ¡Bien esquivado ahí! ¡Pita, cuida! ¡Ah, que me pego! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡A ver cómo se las arreglan en una lucha justa! ¡No igual! ¡Se paren los muchachos! ¡Los sacos del rival trabacan el pico! ¡Haga que lo siente, Rafa! ¡Este está listo para el castigo! ¡Vamos a darle ese! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Peter! ¡Maduro! ¿Qué es lo que pasa? ¡Algo me está sucediendo! Mis pistolas. ¡Ve por las pistolas, Peter Quill! ¡Ve por las pistoletas, Peter! ¡No, no las alcancé! ¡No alcanzo mis pistolas, Peter Quill! ¿Quién es ese? ¡Por favor! ¡Será genial! Es de unos zombies que invaden la Tierra y unos niños tienen que acabar con todos. ¡Ah, claro! De eso sí te acuerdas, ¿no? Pero cuando te pregunto si llevas tu almuerzo, siempre finges demencia. Tendré cuidado, Mac. Como siempre. No tan rápido. Antes de irte, quiero que hablemos. Hay algo que quiero darte. ¿Veinte billetes? No empieces. Digamos que es un regalo atrasado de tu padre. Está arriba en mi cama. Sube por él mientras yo termino aquí. Lo abriremos juntos. Ok, estamos recordando cuando éramos mocosos, pubertos, calenturientos, y mi mamá me dice que mi papi me dejó un regalo. Y que está arriba en su cuarto. ¿Cuál es el cuarto de mamá? Este es el baño. Este es el cuarto de mamá. Creo que sí. ¿Qué regalo me dejó? ¿Su cama? A veces los abuelos me dejaban dormir con ellos. Este es de los abuelos. Cuando me daba mucho miedo estar en el sótano. Este es el cuarto de los abuelos. Me he equivocado. Perdón, chat. Les fallé. No era mi intención. Aquí está. Uy, regalo. Oigan, ¿pero qué pasó? En el mundo real ya me cargó la monja, ¿no? En el mundo real ya me cargó la monja mientras estoy recordando mis... Sabía que no esperarías. ¿Sabes qué es derecho de nacimiento? Es algo que forma parte de ti. Como tu nombre. Antes de que tu padre volviera al espacio. Mamá... Sé que parece una locura y nunca me creíste, pero cambiaron las cosas. Y ahora más que nunca necesito que confíes en mí. Quizá esto ayude. Ay, son las pistas. ¡Guau! Tranquilo, vaquero. Solían ser de tu padre. Antes creía que las dejó para protegernos. Pero podrían ser pisapapeles. Aunque si sirven para convencerte de quienes en realidad, quizá puedan protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué? Tu padre no solo era de otro planeta, Peter. Era... Alguien importante. Y por eso tiene enemigos. ¿Enemigos? ¿Qué tipo de enemigos? No lo sé, cariño. Su pueblo estaba en guerra. Y sabía... Que si se quedaba con nosotros... Lo seguirían hasta la tierra. Así que... Tomó una decisión. O sea, sabía que... Renunció a su vida. Por el bien de su pueblo. Tu padre... Se fue para protegerlos. Y por trece años funcionó. Pero ahora algo se avecina. Sé que nos observan. Mamá, si tenías tantas ganas de jugar algo, me lo hubieras dicho. El perro le ladra a alguien. Yo nomás les aviso, ¿eh? No me equivoco, Peter. En serio. Pero ser el hijo de un rey en cualquier planeta... Significa que estarás en peligro por el resto de tu vida. Eres muy valiente. Pero también debes ser astuto. Las cosas podrían complicarse. Te despiertas si no tienes piernas ni brazos. Dejaré que cubri salga. Ahora vuelvo. ¿Qué pedo? Entonces mi papá me dejó las pistolas. Él es de esa raza. Conmigo sí prenden. Genial. Mierda. ¡No! Ah, la bestia. Vamos a estar, killercito. Venga, estar killercito. Baja las escarreras. Rápidamente. A la izquierda. Y luego, vuelta y nube a la derecha. Oh, increíble parkour, hermano. Increíble parkour. Y luego, por el patio trasero. Venga, por la puerta trasera. Sales, disparas, brincas y... Los alienígenas existen. Ay, ay, que están por todas partes. Ay, que están por todas partes y yo no esquivo. Soy un niño. ¡Ah! ¡Amor! ¡No! 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 ¡Basta! Digo, yo ya sabía que mi mamá se moría Pero ¿por qué? ¡Por favor! ¡No! ¡No! Yo ya sabía que la mamá de Peter Quill se moría ¿Pero por qué? Lo tenían que volver a hacer ¡No! ¡Déjame ir! Hay un perro Dos perros, tres perros, cuatro perros ¿Pero qué? Hola, amiguito Iván ¿Qué haces aquí? ¡Compieron fuertes! ¡Ah, sí! Casi los asesinatos Se dice asesinamos ¡Eso es lo que dijo! ¡Oye! No todos tienen tu león Ay, no puede ser Los habríamos matado a todos Pero no a ti El señor Puente No Mi señora te quiero Y no demasiado Pues su misión fue un fracaso Rotundo Peter Quill Estos cazarecompensas mediocres Dicen que Lady Helvender Los contrató para matarnos ¡Ey! ¡No somos mediocres! ¡No Lady Helvender! Mejor conocida como Lady Pierrotas ¡No, no! ¡Una liga no! Recordar a la Helvender ¿Qué diferencia hay? No sé Tú mismo dijiste que nos perseguiría hasta el fin del universo Esperaba que enviara a un monstruo No a estos Los habríamos asesinado Pero no se preocupen Vendrán más ¿Oíste eso, Peter Quill? Ahora hay esperanza Sí Es estupendo, Drax ¡Achis! ¿Y los perritos? No, nosotros no Unos amigos vendrán a liberarnos ¡No! ¿Qué pasó con los perritos? ¡Ey! ¡Esto es un gran error! ¡Soy inocente! ¿Cosmo? ¿Estás ahí? ¡Cosmo! ¿Cosmo? ¿No es Tibán el que nos tiene? A ver No sé ustedes Pero esto parece como una colección Y si como esto sea una colección Qué bueno que por fin vinieras Me alegraría más Si no me hubieras abandonado en primer lugar Nunca me fui La estábamos pasando muy bien Y de pronto Espera un segundo ¿Me usaste como carnada? Ah Pues tu plan salió bien Demasiado Considerando que estamos en prisión Somos presos de nosotros mismos, Peter Uy, qué profunda Uy, qué profunda me saliste, Gamora Ahora ¿Cómo carajos? Salgo de... ¿Una cámara? Uh Hola Cosmo En serio Necesito ir a mi arbolito ¿Grood? Quítale los garros de encima Y Rocket No Ya tienen a Grood Y a Rocket ¿Por qué? ¡Ey! El maldito infeliz Me rasmió No hay más que eso Te voy a asesinizar ¿Asesinizar? Hola, chicos No esperaba verlos por aquí Cállate, Soquete ¿Soquete? Sí, y uno bastante andrajoso Cierren la boca y entre No No inventes, Rocket ¿Cuál es tu problema? Tú, Quill Por eso renunciamos ¿Ya soy Grood? Sí, claro que sí Ya deja de hablarle Rocket, amigo Por favor Trabajamos bien juntos Ustedes dos son mejores Que un mandaloriano Y su crío Borla Dijo mandaloriano Y su crío Acabo de escuchar Una referencia Al mandaloriano Y a Baby Yoda Acabo de escuchar Una referencia Al mandaloriano Y a Grogu Estoy bien No, no, no ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? No sé qué sucedió No dices burla Solo te burlas Ahora ya hasta para expresarme ¿Me criticas? ¿Sabes qué? Eres un pedazo de Calmar la situación ¿Qué creíste que iba a decir? Rocket, no Debimos Cuando Oportunidad Pero ¿Qué no? Tú no ¿Qué? ¿Estás De mí? Te he dicho millones de veces Que no soy Ni mal ¿De qué estás ladrando? Hijo de ¿Qué quieres? Hireón ¿Qué pasó aquí? Clase de hechicería Es esta ¿Qué es este lugar? Todavía están en nowhere Cosmo ¿Cómo estás amigo? Estábamos a punto de El guardián de galaxias Le dirá a Cosmo Porque irrumpieron En el córtex continuo O Cosmo Invocará Un gulag psíquico Aterrador ¿Interrumpir? ¿Qué? No intentes Engañar a Cosmo Con tus juegos Piotr Quill Trabajas Con hermanos Zanga Tiotr Crase de distracción Para que el mapache Molesto Y compañero Árbol Inteligente Usen córtex continuo Por motivos Egoístas Cosmo También sabe Que guardián De galaxias Tiene Rastreador Nova En nave Es un perro ruso Es el perrito Que mandaron al espacio Los rusos Durante Las pruebas Las pruebas De Viajes espaciales Se perdió En la película De hecho Si se acuerdan En la película Del MCU Tibán Lo tiene encerrado Lo tiene como De colección Porque se lo encontró Vagando por ahí En el espacio Yo creo Permanecer juntos Traicionar a Rocket No, permanecer juntos A ver Ya suficientes problemas Tengo con Rocket Como para traicionarlo Quiero que sea mi amigo Me cae bien A pesar de que sea Un hojaldra Y todo lo que tú quieras Pero me cae bien Rocket Ok, no Esto es solo Un pequeño malentendido ¿Cierto? Sí Estamos aquí Porque algo pasó En Ro... Ah, no Guardia de galaxias Estuvo en Roca Nueva Sí Buscamos a la Centurión Corel Para pagar una multa ¿Qué? Extrañas transmisiones Se multiplican Por galaxia Como conejos En primavera Cosmo envió Muchos equipos A investigar Ninguno Regresó Ahora Roca Nova Envía misma señal Guardián de galaxia Le dirá a Cosmo Lo que vio Los Nova Corps Se mataban entre sí Yo soy Merlot Parecía que tomaban Jugo U otra bebida O eran una secta Sí En el ritual del sacerdote Hablaban de una rara promesa Enseguida, señor Fraternidad de raptores Junto de la zona negativa La Iglesia Universal de la Verdad Alto Son ellos Y la lanzadera del viejo Que los acompaña Explotó en Esperanza de Hala Gran unificador Raker Líder de la Iglesia Universal de la Verdad Nombre familiar para la Cosmo Secta antigua Muy poderosa durante Guerra Galáctica Ahora, ya no tanto Dijiste que la Roca transmitía una señal ¿Y si su religión de algún modo... Niet Iglesia Universal de la Verdad Murrió con Dios de piel torrada Déjanos investigar la esperanza de Hala por ti ¿Perdón? Dijiste que ninguno regresó, ¿verdad? Así que obvio, andas corto de personal Y queremos saber qué pasó tanto como... tú ¿En serio? Así que investigaremos por ti No lo puedo tomar en serio con esa carita Tu atrocidad es pretenciosa Siempre requieres algo a cambio Pelota 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 Dime qué es lo que quieres en favor de esto Simple Simple Retira los cargos Contacta a los Novacorpas Que mundomente nos perdone la multa E iremos Temo que no ser tan sencillo Admítelo, Pulgoso Nos necesitas ¿Nos? Por ahora A menos que tengas a otro idiota dispuesto a hacerlo En Unión Soviética Cosmo no confiaría en basura capitalista Pero esto no es madre patria Y Cosmo conoce el poder colateral Nave de guardián se queda en Nowhere ¿Qué? No puedes quedarte la nave Mi nave ¿Cómo hallaremos la esperanza de Hala? Pregunta al mapache Vamos El tiempo aprende Esto no es la madra de Rusia Esto no es la madra de Rusia Así que No No estamos en la madra de que ¿Qué onda? ¿Cómo estás, brother? ¿A dónde vamos? Acentamiento original De tiempos remotos Es el perro de Putin Dices que la primera colonia minera Sí que era Es el perro de Putin Abandonada a una casa Y también Muy Es el perro de Vladimir Putin Ese perrillo El perro era de la CIA Era de la Unión Soviética Canino Putin Dice Derrumpiste en este lugar, ¿cierto? Eso implica que requirió esfuerzo Espera Este es el córtex continuo Es mejor forma de llegar nave nova Antes de desaparecer ¿Encontraste a Correo? ¿Dónde está? Nave nova está en el sistema Elíteral Orbitando planeta Michael ¿Contraxia? A cosmos Nos sorprende Que mapache molesto Disfruta Planeta basura Sus baños proporcionan Información valiosa Planeta enterro Aún remite Misma señal Que roca nova Cosmo no entender Objetivo O intención Todos los bares Los sitios de apuestas Los burdeles ¿Qué me debo a tomar vodka? ¿Dice? Cosmo la meta Coincidir con asesina La estabas pasando bien cuando Basta Ya Podemos encontrar a Correl Y salvar contra Axia Quizá no deberíamos Hacer tantas promesas Somos los guardianes De la galaxia A esto nos dedicamos Estoy contigo Peter Twill ¿Ahí estás? Por supuesto Fue un discurso conmovedor La me botas ¿Cuántas personas Saben sobre este lugar? Suficientes No saberlo Toda la galaxia Perros científicos Provenir de muchos conté Ah ¿Qué es esto? ¿Otro elevador? Eso Ya se darán cuenta Hacerse hablar Guardián de Galaxias Ah Su máquina Y clase de magnífica hechicería ¿Echicería? Sí Parece que nunca habían visto Una mano transdimensional gigante Barrarse en palma Por favor ¿Qué pasa si las cosas salen mal? ¿Cómo volvemos? Con pasaporte Poder comunicarse con Cosmo Y si hay emergencia Traer de vuelta Guardián de Galaxias Yo soy Luke Será mejor que lo tengas tú Y no el Capitán Coraje Cerro Investigar nave No Usar pasaporte Para informar Novedades Y tú hablarás con Mundo Mente Harás desaparecer Esa multa Cosmo Ser lo posible Buena suerte Guardián de Galaxias Jeje ¿Alguien vio Cinturones de seguridad? Más te vale No vomitar esta vez ¿Esto es Hechicería? ¿Brujería? Iba a decir Pertiginoso ¿Soy señor? Uno se acostumbra ¿Estamos en el espacio? Estamos en algún lugar Entre el espacio Las dimensiones El tiempo Incluso entre realidades ¿Qué quieres decir con entre? En teoría podríamos ir a donde Y cuando quisiéramos Incluso a lugares Inexistentes Pero en realidad La vista es increíble O sea ¿Es la fuerza del multiverso? Mira Hoy Avengers ¿Que no era mejor Vengadores? A ver ¿Ese ruido es Normal? ¿Normal? Esto no es nada Que Pat Benatar Y John Judd Nos protejan ¿De qué dioses Estás hablando? Son dioses Drax No soy yo El que se ríe Obviamente Es un mal augurio De nuestra muerte No importa Donde te ocultes Pequeña En contra de Oh Es una realidad Alternativa Tanos Conozco Ese sonido Es suyo Una realidad Alternativa Sin duda Escucho a Thanos Riendose No manchen ¡Eh miren! ¡Es el Hombre Araña! Un momento ¿Esa es la Tierra? ¡El Hombre Araña! ¿Mamá? Cita para la graduación Ya llegó Entra Jenny Peter vendrá enseguida ¿En serio? ¿Janny? Próxima parada Esperanza de Hala Seguramente ¡El Hombre Araña! Allá vamos ¡Hasta se escuchó El Hombre Araña! Ok Aquí vamos Ya nos caímos De hecho Estamos flotando Técnicamente ¡Wow! ¡Qué horror! ¿Están todos bien? ¿Te parece que lo estamos? ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Intentaremos establecer la gravedad! ¡Perfecto! Nos vamos a quedar así Para siempre Debe haber algún dispositivo ¿Qué debería buscar? Drax Explícale Dile que casi todas las naves Usan conductos de energía externos Que generan Pseudogravedad En esclusas Hiperbáricas La bestia dice Que busques un conducto De energía Claro ¿Y cómo se ven o qué? Dile que su visor Debería captar Casi cualquier rastro De energía ¿Abajo? Que deje de hacer tantas Malditas preguntas Y nos baje de aquí ¿Abajo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es esto, no? Tengo que hacer lo que necesitamos Encontré una especie de batería Parece intacta Ahí voy Serviría Que alguien le diga Que la guarde Tienes que guardar Rápido Escanear Creo que la tengo que colocar Aquí encontré dos conductos Que alguien le avise Que los encienda Gracias, amigo Ok Ya terminé de instalar la batería Pero no pasa nada, Gamora ¿Es en serio? Ah, sí El rock A ver, tú, aliento de babosa Dime qué es lo que ves Ah, hay un cable azul Y dos conexiones Amarilla y roja Y una cosa verde grande ¡Atoque esa cosa verde! ¡No me grites! Que me pones de nervios Tranquilo ¿Tranquilo? A ver Conecta el cable En cualquiera de las conexiones Solo necesitamos un empujón Y ya ¿En serio? ¿En cualquiera? ¿Estás sordo o qué? Sí, en cualquiera Empiezo a disfrutar De la ingravidez Es como cuando jove A ver Bueno, a ver qué sale ¡No! ¡No! ¡Ya nos morimos! ¡Acaste la cosa verde! ¡Venidio, necio! ¡Muchas gracias, Phil! Agárrate, Peter Agárrate, Miguelcito ¿Qué le pasa a ver? Salve a la roca ¡Peter! ¡Me respalo! Mis armas, mis armas están evolucionando ahora mismo Venga, armas, armas ricas ¡Mocos! ¡Oh! ¡Disparo de rayos! ¡Eso es malo! La gravedad no se restauró Tenías un trabajo ¡Ese es justo lo que... Tenías un trabajo ¿Qué más podrán hacer las armas, Peter? Si me dejara echarles un ojo, podría decirte Impresionante, Peter Will No sabía que podías hacer eso Yo tampoco Esas armas están resultando ser formidables Es la segunda vez que se transforman así La tercera Si esta fue la tercera vez, ¿cuándo fue la primera? El día que me secuestraron La tercera vez que me secuestraron Pero mi madre me dio ¡Wow! Ahora puedo mover cosas ¿Ahora qué palabra clave? Ahora puedo mover cosas, miren ¿Qué es electrifico? Fruit no quiere llamar al perro hasta que definamos una palabra clave Podría ser útil si nos acorrala lo que sea que esté en la nave ¿Cómo ven? Quill mata No es muy engañoso Debe ser algo que diríamos en cualquier conversación ¡Fácil! Fuimos a una misión estúpida Y Quill nos mató ¡Oh! Ya sé La palabra clave es A las estrellas Y será mejor no llamar a Cosmo Hasta averiguar qué está pasando Creo que también debes Y pegué Muchísimas gracias mi queridísimo Parcarius Hermano, gracias por regalar esa suscripción, brother Muchísimas gracias Parca Por regalar esa suscripción para Kawasaki Gracias hermano Eres un crack Gracias por apoyar el canal Regalando la suscripción, bro Un abrazo mi Parcarius Y Kawasaki Brother Te tocó suscripción El uso del término informe canino Para distinguir información de interés Para nuestra investigación Sí Lo que tú digas, amigo Informe canino Algo provocó que los Novacorp abandonaran la nave Es la única salida Pero la puerta no tiene energía Estará conectada a otro circuito No puedes transferir la energía Yo no soy el de las pistolas eléctricas Esto va para acá, para acá, para acá ¿Quiénes eran esos bobos rojos que enfrentaste? Un par de idiotas llamados hermanos sangre Los envió Lady Helvender Ahí está Eso bastará Muy fácil, muy rápido, muy sencillo ¿Por qué sigue pasando? Eso, todos lo sintieron, ¿verdad? Sí Pasó lo mismo cuando intenté restablecer la gravedad Diablos Se ve igual a lo que sucedió en la roca Así es Hubo un intento desesperado por establecer una última defensa Resultó un cuello de botella Las marcas de quemadura son de rifles reglamentarios de Nova Todo lo ocurrido parece estar relacionado con esta nave Quizá tu novia se volvió loca después de verte Yo dudo que Peter Quill inspire este nivel de rebelión Ok, tenemos que ir a la oficina de Correll Díganle a Quill que... Por favor, viejo No podemos hablar con normalidad Está bien Sabes que es posible que tu novia no haya sobrevivido Creo que a tu actitud la llaman rencor Méndigo roque, pesimista, caray Si conociera mejor la disposición de esta lata Sabría dónde empezó todo ¿Sabes dónde estamos, Gamora? Pues no Nova siempre me tenía bien vigilada Tenían sus razones para no confiar en ti ¿Otra vez? Solo manifesté que la postura de Nova fue adecuada al no confiar Mientras más discutamos, más cosas pasaremos por alto Muy inspirados ¿Qué? ¿Lo decía en un mantel individual? Lo único que digo es que estamos hasta el cuello Y vamos a tener que trabajar juntos para salir de esta Con razón estuvimos a tiendas por la oscuridad Ay, papapulpa Yo no me andaba negando Deja de coquetear, roque ¿Está bien que esto esté al revés? Solo si quieres canalizar toda la energía de la nave a través del techo No le encuentro sentido Debe haber una razón Una mala Prueba con esa consola Podemos usarla para reinvertir el núcleo O revertirlo ¿Divertir? Rocket La consola está bloqueada porque los brazos de soporte están replegados Si logramos que salgan de los paneles laterales Activaremos el núcleo Vale, yo puedo hacer eso Yo puedo hacer eso Con mis nuevas pistolitas Ah, Gamora, mira Tú puedes ahí, eh Creo que Gamora puede subir ahí Ya es la hora Aquí viene De que la máscara de Peter Quinn nos guíe con su misterioso poder Mira, mira, mira Tiene que haber más maquinaria ahí arriba Ahí, po, po Gamora, ¿me das un empujón? Ahí, Gamora Por supuesto Exacto Ya me estoy acordando Cómo se hacía este asunto Mira, Gamora se cuelga ahí Yo me cuelgo por acá Gamora me echa un brinquito por aquí Y yo... Eso Puro méndigo trabajo en equipo, señores Aquí arriba hay algo, sin duda Obviamente Toma Eso es, funcionó Esas pistolas serían mejores herramientas de ingeniería que armas Buen intento Ahora liberemos el otro Vale Vamos al otro Y para liberar al otro Pues igual voy a necesitar ayuda de Gamora Es que la verdad Lo que sea de cada quien Sí o no, chat Gamora es el personaje más bonito Muy bien, Gamora Vamos por el segundo De acuerdo Es el personaje más útil Y bonito que tengo ahora mismo Aunque hay que decir que la Mantis Me cayó muy bien la nueva Mantis Esa Mantis sí me cae bien Ahora veamos lo que podemos Ráfaga de rayos Presiona la flecha hacia arriba Ráfaga de rayos Rebotan entre los enemigos que están cerca Los enemigos Alcanzados por la ráfaga de rayos Quedan impactados Capacitados por un momento Me ataquen Me ataquen Me ataquen Oh, el rayo Ve el rayo Ve el rayo El rayo los aturde a todos Es una belleza Toma Toma Nova, Nova Nova Pero son Novas de los malos Porque le sale brillito Recuerden que los Novas A los que le salen brillitos Recuerden que los Novas A los que le salen brillitos Son malos Y a estos le salen brillitos Venga, venga Puño, puño Y Oh, ya les bloqueo Les bloqueo de todo Les bloqueo de todo Mira nada más Puño Y Bloqueo Te capacito Te disparo en el suelo Como el animal que eres Venga, ya está Toma Toma Escudo de rayos No, te cargó el rayazo Amigo Toma Toma Venga Eso, Tilín Dale un bloqueo, Tilín Y mátalo ahí en el suelo Para que aprendan Lección Te hace también Ya soy más fuerte que antes Señores Soy mucho más fuerte Y casi ni ocupé a mis amigos Y casi ni los ocupé ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta de que el estruendo se detuvo Cuando alejamos el reactor del techo? Debemos hallar el modo de subir y averiguar por qué Para el informe canino Rocket, ¿qué te dice esa consola? Que deberías hacer los honores Ok Epsi, ya me pasé el juego dos veces Y no me aburro Es que es como estar viendo la serie esto Es como estar viendo la serie de guardianes de la galaxia Supongo que los soldados de Nova y los mecánicos No tienen trajes voladores Crípico Hoy en día ya nadie respeta a los ingenieros Si quieres eficiencia Debes procurar Go ¡Centos de bloqueo! ¡Nos estamos deteniendo! Vienen con más escudos que la última vez Y creo que esos escudos Se los va a tener que arruinar ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! Que me están electrocutando y no sé cómo Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Mira, ahí vienen los que electrocutan Ahí vienen los que electrocutan ¡Uh! ¡Uh! ¡Es que no la contaba! ¡Es que no la contaba! Yo también lo creí ¡Sí! ¡Los hicimos entrar en razón! ¡Venga! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, animal! ¡Toma! ¡Ah! ¡Me llega! ¡Me llega! ¡Me llega! ¡Ayuda! ¡Ah! 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 ¡Me muero! ¡Apuesto por nuestra tecnología Sobre la de Nova ¡Sí! ¡Ya te vimos! ¡Pero no te confíes! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Ese día, ese de ahí ¡Muerto! ¡Ya! ¡Guárdate todo eso que traigan a esos desgraciados! ¡No son los Nova Corps que esperaba encontrar! ¡Eso te juro! ¡Si ves un maldito caso! ¡Venga Gamora! ¡Tú sí puedes! ¡Venga! ¡Por fin! ¡Estaba alto de eso! ¡Uf! ¡Ese flotador de las minas me está sacando de las casillas! ¡No lo conseguiré! ¡Me electrocuté! ¡Me electrocuté! ¡Me electrocuté! ¡Me electrocuté! ¡Me electrocuté! ¡Me electrocuté! ¡Necesito poderes! ¡Necesito poderes! ¡Venga Gamora! ¡Tengo que levantar a Drax! ¿Jurad? ¡No! ¡Tiene una pasada! ¡Venga! ¡Ayúdame Drax! ¡Ya te levanté! ¡Está huirme, muero! ¡Uy! ¡Qué tindoso! ¡Venga! 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 ¡Entre todos! ¡Entre todos! ¡Nos lo reventamos! ¡Épicamente! ¡Gloriosamente! ¡Échale! ¡Échale algo Gamora! ¡Venga! ¡Rápile el escudo! ¡Voy a disfrutar esto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dak! ¡Venga! ¡Le rompimos todo! ¡Le rompimos todo de los hijos! ¡Le rompimos todo de los hijos! ¡Después de esto! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Sí! ¡Van que matarlo! ¡Y el cerdo será pan comido! ¡Se regeneró muy rápido! ¡Vas a probar filo! ¡Le tocas, Roque! ¡Ándale! ¡Bien, Roque! ¡Viene ahí! ¡Es que esos combos que se avientan! ¡Es que esos combos que se avientan! ¡Es que esos combos que se avientan! ¡Ve esto! ¡Toma! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hacemos esos cepos para seguir avanzando! ¡Los arrancaré de donde están! ¡No funcionará musculitos! ¡Pero esta vez tenemos una sala de control para divertirnos! ¡De pronto se avientan unos combos bien coordinados! ¡Es que dices tú! ¡Uf! ¡Unos cepos no nos detendrán! ¡Uf! ¡Ah! ¡Malditos bribones! ¡Mezclaron los circuitos de energía y no puedo liberarlos! ¡Están hartando estos cepos! ¡Habrá que redirigir los circuitos uno por uno para reiniciar la red eléctrica! ¡Ven! ¡Abriré la puerta! ¡Deberías poder ver la red con el visor! ¡Ok! ¡La red! ¡El visor está listo! ¿Y ahora qué? ¡Deberías ver redes eléctricas a lo largo de las paredes! ¡Busca los nodos de encendido! ¡Ok! ¡Buscando nodos brillantes! ¿Qué pasó si le disparó y desvió la energía para acá? ¡Creo que lo hiciste bien la primera vez! ¡Espérame mijo que aquí hay algo! ¡Ay ya sabía yo! ¡Aquí había algo escondido! ¡Y es un skin de Rocket! ¡Ya ves Rocket! ¡Cállate el hocico que te acabo de conseguir una skin! ¡Bien bueno para quejarse el Rocket! ¡Pero no es bueno para dar las gracias! ¿Para agradecer? ¡Ahí si no verdad! ¡No! ¡No le ven las gracias a Peter! ¡Y ya tenemos energía! ¡Y estás capacitado para ser ingeniero, Junior! ¡Gracias! Pues ya quedó. Ahora tengo que venir aquí. Aquí, activamos las dos consolas a la vez, creo. ¡Cepos liberados! ¡Perfecto! ¡Regresa antes de que nos vayamos sin ti! ¡Pues a ver qué tan lejos llegan sin su asistente! Ahora que sabemos que los Nova Infectados están aquí, estamos de acuerdo que la situación de arriba es funesta, ¿no? Se molestaron cuando quitamos su fuente de energía. Debe ser importante para su labor aquí. ¡Muero por destrozarla! Sea lo que sea. Y volver con Cosmo para recibir la recompensa. Ok, aquí nos bajamos. Aquí nos bajamos, pero ¿para dónde? ¿Para esta puerta? Esta sí la corta, Gamora. Gamora, ¿crees que podrías forzar esa cosa? ¿Y doblar mi espada? No, ya sé que no puedes, Gamora. ¡Drax, voltea ese panel donde se conectan los cables! Gamora, me estás decepcionando, ¿eh? Gamora, me estás decepcionando y Drax es ahora el que se está luciendo. ¿Qué pasa contigo, Gamora? ¿Qué sucede contigo, Gamora? Tú eres la especial. ¡Déjala la costa! ¿Qué quieres? ¿Subirse al parachute? ¿A la banana? ¿Qué cosa? Nada. No, eso. Volvieron a invertir el núcleo. Algo se está poniendo en marcha. Bravo, Quill. Oye, ya sé que estás molesto y lo siento. Disculpa aceptada. Referencia a Veracruzana en Guardianes de la Galaxia. No sé si ya te diste cuenta, pero en este momento pasan cosas mucho más importantes que Quill y sus disculpas. ¿Referencia a Veracruzana en Guardianes de la Galaxia? ¿En serio? Me acabo de escuchar una referencia a Veracruzana. ¡Oh! ¡Maldita sea! ¿Qué le están haciendo estos desgraciados a Contraxia? ¿Qué es esa cosa, Rocket? No sé. Parece que están extrayendo algo. ¿Tiene algo de ver con esos cubos? No sé. Debo ver más de cerca. Peter Quill, ya habíamos estado en este hogar. ¿Qué está pasando? Parece que se están reabasteciendo de algo. ¿Energía? ¡Oh, oh! Muchos cubos. Muchos mendigos cubos. ¡No! ¡Grood! ¡Podemos examinar ese rayo brillante! ¿Podrías ayudarnos a cruzar? ¡Un puentecito, Grood! ¡Un puente referencias, el juego! ¡Informe, cariño! ¡Hay que destruir esa cosa! ¡Ni siquiera sabemos qué es! ¡Además, seguramente acabaremos destruyendo toda la nave! ¡Y a nosotros con ella! ¿Y ahora qué hacemos, pues? ¡Ay, no! ¡Puede ser ya me aventé el lo loco por el vacío! ¡No, no, 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 no! ¡Ok, estoy vivo! ¡Puenteemos el rayo aterrador! ¡Buen consejo! No sé por qué puse la cámara Estamos compilando un extenso informe, Camino ¡Carajo, el informe! ¡Dile que su... ¡Oh, oh! ¡Explicar! ¡Oh, oh! ¡Maker Crew! ¡Surgió algo! ¡Te llamaré después! ¡Ah, su máquina! ¡Acaba de llegar un Nova Corps! ¿Será necesaria tu experiencia enfrentando a Centurión? ¡Disfércense! ¡Lo hemos puesto! Este es de los pesados Este es de los pesados, amigos Pero es de él contra el hielo Así que, si lo congelo Sí, claro, si se deja, ¿no? Claro, si se deja ¿Pero cómo se mueve? ¿Pero cómo se mueve usted, señor? ¡Amen acá! ¡Venga! ¡Deja que se dispare! ¡Métele uno! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Patenlo! ¡Patenlo! ¡Entretados patenlo! ¡Venga! ¡Dile! 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 ¡Dile unos buenos! ¡Dile unos buenos! ¡Dile unos buenos! ¡Bien los Boken! ¡Pateala otra vez! ¡Gamora! ¡Gamora! ¡No! ¡Venga Gamora! ¡Tú eres tuyo! ¡Su sistema está vajando! ¡Otro más! ¡Échale una bomba! ¡Cierto! ¡Venga! ¡Ayúdenme con la bomba! ¡Síganle pegando! ¿Por qué nadie le pega? ¿Se dan cuenta que si lo dejamos vivo nos va a masacrar? ¡Vas a atacar! ¡Venga, un centurión! ¡No es nada contra nosotros! ¡No es nada contra nosotros! ¡Venga! ¡Masacrado! ¡Solo estamos buscando a Corel! ¿La has visto? ¡De esta no nos vamos a librar hablando, Quint! ¿Más centuriones? No me digas. ¡Ay, hijos de la guayaba! ¡Todos tienen un punto débil! ¡Venga, Drax! ¡Es solo! ¡Es que cuando hacen esos combos, me alucino, güey! ¡Me alucino, güey! ¡Cuando hacen esos combos, de verdad que me alucino bien, Manchín! ¡Virá! ¡Virá tú! ¡Otra! ¡Otro muerto! ¡Drax! ¡Drax! ¡Enséñale! ¡No, no le atinaste, men! ¡Gamora! ¡Hazlos, picadillo! ¡No! ¡Ese de allá! ¡No, Gamora, te equivocaste! ¡Eres de arriba! ¡Oh, que me matan! ¡Oh, que me matan! ¡Ah, este es más molesto que un mosquito! ¡Venga! ¡Drax! ¡Destrópete todos sus huesos! ¡No, pega Alex Peter! ¿Pero qué? ¿Por qué estás pegando para el otro lado, animal? ¿Estás pegando para el otro lado? ¡Congelo, congelo, 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 congelo! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Mataba a los roquets! ¡Venga! ¡Le metieron uno! ¡No sé qué le hicieron, pero le metieron uno bien dado! ¡Se vuelve loco! ¡Se vuelve loco y se cayó al piso! ¡Bien! ¡Que me matan! ¡Ahora no tenemos cara a cara! ¡Tengo estos juguetitos que ya me muero por probar! ¡No! ¡Bien picado! ¡Corte perfecto! ¡Venga! ¡Ejecutado! ¡Rocket le mete otro! ¡Le meten otro! ¡Le meten otro! ¡Le meto otro! ¡Listo! ¡Le metimos todo! ¡Le metimos todo lo que traíamos! ¡Y te cuido! ¡Direccioname contra esos ineptos! ¡Allá voy, señora! ¡Allá voy! ¡Es una mosca de la punta! ¡No lo alcanzo! ¡No! ¡Eso es para que le caiga arriba nomás! ¡Feliz! ¡No le diste! ¡Rácalos, Kamura! ¡No le diste! ¿Nadie le da? ¡No! Mira, mientras está lanzando esos poderes, lo puedo, lo puedo masacrar. ¡Ahí está! ¡Eso es todo! ¡Lo que necesitábamos! ¡Suéltate, Roque! ¡Mis bombas no son tan rápidas! ¡Agárralo! ¡Agárralo, Groot! ¡Agárralo, Groot! ¡En lo que lo hacemos bolita! ¡No! ¡Sí me acabó! ¡Se me acabó el hielo! ¡Todo tuyo, Drax! ¡No! ¡Shit! ¡Pártelos en dos! ¡Shit! ¡Ya está! ¡Ya es loco, Kero! ¡Es loco, Kero, eh! ¡Es loco, Kero, que un mosquito! ¡Rocket! ¡Disparos! ¡Saben cuánto lo disfrutaré! ¡Venga! Creo que ya es nuestro. ¡Está tirando en el suelo! ¡Ahí nos lo reventamos! ¡No lo que está con nosotros! ¡Ejecutado! ¡Ok! ¡Esta nave podría ser el origen de lo que sea que esté sucediendo! ¡Tenemos que encontrar a Corel! ¡Necesitamos respuestas! ¿Sabes en dónde podría estar? Se me ocurre buscarla en su oficina. Y ya sé cómo podemos llegar a... ¿Sabes cómo salir del hangar? Sí, como fuimos Nicky y yo cuando estuvimos aquí. Por cierto, nunca nos dijiste por qué saltaste tras cerca, Peter. Porque en ese momento eso era lo correcto. ¡Reprisa! ¿Por qué momento aparecerás más cuando aquí? Ok. No sé qué estoy diciendo exactamente, pero mira, estoy moviendo una garrita. Tenemos que agarrar una de esas cosas. ¿Qué tonterías de New Age has estado leyendo? Pensé que iba a funcionar. No funcionó. ¿Por qué estoy pasando por algo? ¿No funcionó? ¿Me estás diciendo que no funcionó? Eh... Rocket, te tengo una tarita. Rocket, ¿podrías ver a dónde lleva ese ducto? Con tal de salir de aquí... Dos logros en un día, GG. ¡No, men! ¡Ya van como cuatro! ¡Ya van como cuatro! ¡No son dos! ¡Listo! ¡Yo ya hice mi parte! ¡Van como cuatro logros! ¡Sí, gracias! ¡Ten presente que es un atasco provisional! ¡Aún debemos cruzar! ¡Pírenme, pírenme! ¡Justo como lo imaginé! ¡Gradioso trabajo, Peter Crane! ¡Ahora sí! ¡Mejor no nos quedamos a averiguarlo! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Vamos! ¡El túnel está un poco más adelante! ¡Qué suerte que no apareció nadie más! ¡Pasen todos! ¡No me dejen solos! Gamora, no haráse los híquos porque como sigas... ¡El unificador detectó una intrusión! ¡Dispérsense! ¡Tos atraparemos! ¡Como es su voluntad! ¡Muévanse! ¡Son demasiados! ¡Al agujero! ¡Salten! Sigo sin entender por qué saltaste detrás de la niña Es de las peores idioteces que te he visto hacer Hubieran visto lo preocupado que estaba Oye, Star Galán era nuestro asco en la capitana Me preocupaba una condena más larga por su muerte ¡Fue hermoso! ¡Los odio a todos! Creo que tenemos una vueltecita innecesaria No vayan a romper nada Este lugar es muy importante para ella ¡Oh, wow! ¿Nikki pintó todo esto? Está chido, ¿verdad? ¡Nikki! Pequeña ¡Muéstrate! Intenta sonar menos aterrador ¡Soy Peter! ¿El... ¿Pirata? ¡Soy Peter! ¡Nikki! No hemos venido aquí a matarte Hay que entrar a esa habitación No hemos venido aquí a matarte Dice el Drax Cero discreción el Drax Cero discreción el Drax A ver, esta energía la mando para acá Y luego esta energía va para acá Y ahora que se abrió esta rendija Le de a Roque para que se meta Tú eres como una niña pequeña ¿Puedes entrar por ahí? Pídemelo bien, Quinn Con amabilidad, Peter Estoy preocupado por Niki, ¿ok? Me preocupa que puede estar herida O asustada O... ¿Quién sabe cómo? Podrías ir a ver Si está ahí, por favor ¿Ya ves? ¿Qué te costaba? Yo no veo ninguna niña ¿Veo algo brillante por aquí? Pise un Chewbacca Cuidado, Peter Quill Según mi experiencia Los niños suelen poner trampas A sus juguetes No es de Niki Es mío Ahora nos apropiamos de sus cosas Porque si es así No, es en serio Ese juguete era mío Uh... Quill Tienes que ver esto Está obsesionada contigo Espera, ¿por qué tiene tu juguete? Se lo di a Corel Como un recuerdo De cuando estuvimos juntos Durante la guerra No significa nada ¿Y eso significa algo? ¿Cuántos años tiene la niña? Doce ¡Ja! Felicidades, Peter Quill Serás un padre terrible A menos que la niña esté muerta En cuyo caso No importa Espera ¿Por eso nos hiciste venir? Claro La niña tiene doce Y Quill estuvo con la madre hace doce años Los cálculos son innegables ¿Lo sabías? Creí que sí Pero no querías decirnos Su silencio incómodo Sugiere que no Sí, yo sé que Las fechas tal vez Coinciden un poco Así que es una posibilidad Ninguno tuvo educación sexual Pobrecitos Ok Ok, podemos concentrarnos en ver si Corel Y Nick Están bien Es obvio que aquí no están Así que Muévanse y sigan buscando Su hija es un híbrido En teterrícola Y no sé qué carajos ¿Esto? ¿No les parece incómodo Estar revisando Las cosas de Nicky? Peter Quill es su padre Es su deber Usmear en su vida privada No creo que Nicky Se moleste si usamos esto ¿Qué dice? Te felicitamos Por tu paternidad Seguro hay paso A la oficina de Corel Por esas tuberías De la izquierda Sí Veo una apertura Quizá haya un cerrojo En el interior Déjame ver Papalord Papalord Toma la rocket Por baboso Ok Ese disparo cargado Es una chulada Es impresionante Todo lo que ha hecho La niña ¿Cómo conectó su terminal A la red eléctrica de emergencia? Me agrada mucho Te lo dije Es muy inteligente Quizá después de todo Peter Quill no engendró A la niña Sí Estoy de acuerdo No parece lo suficientemente tonta A lo mejor lo heredó Todo de su madre ¿No creen? Aún así debería exhibir Cierto grado de idiotez Si yo tuviera hijos Seguro serían Super cool Y muy inteligentes O sea ¿Como Nicky? Supongo Quizá Sí Confirmado Lo heredó todo De su madre Cómo son malos Estos desgraciados Bebsilon Versión sorprendido A ver es que Ve esto Si tenemos suerte A lo mejor Vienen bajando Ahora mismo No hemos tenido suerte Dime si era Se ve hermoso Ese disparo Uy mira Hablando de Hablando de Toma la hielo Espérate Quito el escudo a ese Voy a cambiar a hielo A ver Tú en primer lugar En primer lugar Papacito Atínale al que yo te diga Que le tienes que atinar ¿Vale? Y en segundo lugar Lo hace luchar mejor Con imperfectos El truco Este luchado Al que se derroce Uy Casi no salgo de eso Toma la Gracias Me ayuda Por fin Que me voy a morir Con todo placer Solo espero Que mundomente No asume Toda esta fuerza Y destrucción A la multa Oh shit Quise esquivar Y salió el tiro Por la culata Mira Disparo cargado Disparo cargado Usted ha salvado el pellejo Disparo cargado Gracias amigo Mucho mejor Para eso Tiene mi espada O no El disparo cargado Es una chulada ¿Todo bien? ¿Alguien herido? ¿Ya vas a empezar Con eso del instinto paternal? Estamos bien Peter Sabemos luchar Pues si Yo solo Las encontraremos Tranquilo Dijiste que la oficina De Correll Es arriba ¿No? Si Debemos encontrar Como subir Voy a llevarme Mi disparo cargado Por si los fracasos Porque uno nunca sabe Que puede estarnos Esperando ahí delante Ok No había nada ¿Correll? ¿Nicky? Parece vacía Se siente vacía Tal vez se esconden Siempre hubo escrituras Extrañas en la pared Intentaré acceder A su computadora A ver si puedo eliminar Mis antecedentes Roque Es broma Voy a leer sus registros ¿O no quieres enterarte De lo que pasó aquí? Vamos a investigar un poco Quizá dejaron una pista O algo Las escrituras están en Cree Esta dice Sabia es mamá Sabia es... ¿Promesa? ¿No hay copias de apagar Y volver a encenderlo? ¿No hay copias de seguridad? ¿Las naves de Nova No tienen un nodo central O algo que sirva? Una unidad central del nexo Sí Si en algún lugar del sistema Hay fantasmas Ahí es Me niego a lidiar con espectros No son espectros Drax Se refiere a datos Y ya ¿Verdad? Sí Pero tendríamos que acceder Directamente al nexo Habría que ir hacia el puente No nos iremos Hasta descubrir Qué fue lo que pasó Bien Al centro de operaciones Según el mapa de la nave El puente debería estar Justo por aquí Taipono Estamos buscando A la posible hija De Peter Quill A la niña Y a su mamá Los estamos buscando Están diciendo Que sobrevivieron Que no sobrevivieron Me dan malas esperanzas Infone canino Ese es uno de esos sacerdotes ¿No? Ok Ahí se rompe Ahí se rompe Ahí hablo con esto Yo me voy Ahí se rompe ¡Ah! ¡Ay, hijo del Cthulhu! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué carajos es eso? ¡No! Tenemos que pelear contra él ¡Oh, hijo del Cthulhu! ¡Me estamos siendo atacados! Tengo disparo cargado No pasa nada ¡Un sacerdote robó! ¡Un sacerdote robó! ¡Girante herrano! ¡Un sacerdote robó! ¡No! ¡No! ¡Bueno! 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 ¡Equipo! ¡Ayúdenme! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! Necesitamos lanzarle fuego, por lo que estoy viendo el fuego es su debilidad, así que Roque, si le das un granadazo, ve, probablemente explote Ahí está, venga, ahí estamos, toma, toma, dale, 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 creo que alguien piensa que esta es la parte más valiosa de la nave, yo lo sé, los asesinos no hay la fiesta Salven a la asesina, es mi no, digo, soy yo, la verdad no le estamos haciendo daño, no, así le estamos haciendo, Peter, ya casi se pela, ya casi se pela, lo siento, siento que ya casi se lo revienta este disparo, mira, este, Peter, ¿puedes alcanzarlo? ¿No le dispares al Roque? No se van a librar tan fácilmente de mí, ándele, no nos dispersemos mucho, se le regeneró la salud, se le regeneró la salud, no puedo creérmelo Urlándose de todos nuestros esfuerzos ¡Eso no te dolerá! Mucho Venga Venga Solo tenías que caminar por ese corredor en silencio ¡Ey! Una bomba ¡Una bomba, Roque! Las bombas son lo que mejor funciona con él ¡Guárdate todo eso para después, güey! ¡Oh, qué buena esquivada! ¡Esta vez no iré hacia la luz, amiguito! ¡Qué buena esquivada! ¡Oh, ya está! ¡Bueno! ¿Vieron qué buena esquivada le diría a lo que se acorde con lo que se que haya sacado del suelo? Sacerdote robot ¡Sí, sí, sí, sí! Luke dice que el pulgoso no responde Sigue intentándolo, nos ocuparemos de encontrar una salida ¿Ah, sí? ¿Drax es como el Eren de Horizon? Esta es la sala de servidores, ¿verdad? Y donde hay servidores, hay información No puedo conectar los servidores directamente a la cabeza, necesito una terminal central Dijiste que el puente estaba al otro lado del pasillo Así que solo tenemos que cruzarlo y después subir de alguna forma ¡Eso bastará! ¡Bien jugado, Peter Quill! ¡Eh, ah, soy un crack! ¡Eh, lo resolví rápida e inmediatamente! ¡Ahora salto aquí! ¿Cómo voy a saber por qué el perro no contesta? ¡Y nos vamos! ¡Súbanle, equipo! ¡Equipo! ¡Venga, no los quiero dejar, eh! ¡Vengan conmigo! ¡No los quiero dejar! ¡Somos un equipo unido! ¡Guardianes de la galaxia! ¡Unidos! ¡No se puede almacenar tanta información de una forma tan mágica! ¿Qué, te refieres a los servidores? ¡Todo servidor! ¡Muy bien! Según el mapa que vi, el nexo debería estar encima de nosotros ¡Ah, entonces vuelvo a lanzar alrededor el... ¡No! ¡Vamos, Brad! Muy bien, echemos un vistazo A ver, déjenme, déjenme ver aquí alrededor igual y decifro qué es lo que podemos hacer Entonces, salto por aquí, salto por acá, salto por aquí ya Y... ¿Entonces para qué fui para el otro lado? Nada más fui para recoger esas cosas que estaban en el suelo Tu tremendo panzón provocó las primeras cincuenta Oye, Groot, ¿lograste contactar a Cosmo? ¡Y yo soy tú! No, todavía no La recepción va a mejorar cuando lleguemos al puente Ok, ya llegamos, el centro de mando Supongo que esa será la terminal de control del nexo Ojalá encontremos algo útil Creo que no te electrocutes, Wayne Bloqueada Aunque siendo franco Nicky no quería que su madre supiera sobre esta llave de acceso que me dio Es imposible que la llave de una niña pueda anular los sistemas del nexo ¡Vamos dentro! ¿Es broma? ¡Bien! ¡Señores, lo conseguimos! No sé qué hice, yo no hice nada, ¿eh? Yo no hice absolutamente nada, ya tenemos la contraseña Ya tenemos tono Los antecedentes criminales, quiero ver los míos Archivos de imágenes, expedientes penales Veinte unidades a que mi archivo es más grande No pueden dar tanto miedo si comparten antecedentes Escuché hablar sobre él Forma parte de un ejército privado llamado la Legión Letal Ok ¿Qué onda con los humanos y sus nombres estúpidos? Los antecedentes criminales de Drax son grandes Eso dijo tu madre Es gracioso porque su madre está muerta Venga, basta de expedientes Registros de video Tiene que haber algo por aquí Misión de la ZC Oye, ¿no es la nave minera que exploramos en la zona de cuarentena? Sí ¿De cuándo es la grabación? La señal aumenta Estamos cerca ¿Qué tanto? No lo sé Hay mucha interferencia ¡Se acolió Corral! Encontré algo ¿La piedrita? No me digas que es la piedrita Oye, ¿qué crees que...? ¡Credados! ¡No! ¡Credados! Entró justo cuando nos fuimos ¡Ay, mierda! Esa cosa... ¿Crees que sea...? Es la criatura que devoró a nuestro monstruo Pudo haber sido otra cosa Digo, por algo es espacio restringido ¡Yo soy de otro! ¡No! Esa maldita cosa no tiene nada que ver con nosotros ¿Evadir o confesar? Yo creo que va siendo hora de confesar, ¿no? Pues ya está Toca confesar esto Esa gema es la misma A la que le disparamos en la zona Es la que recogió Corral ¿Nosotros? Tú le disparaste Ok, a la gema a la que le disparé El punto es que esa sombra salió de ahí Fuimos nosotros La zona de cuarentena es una trampa mortal Sí, liberamos una sombra o algo Pero escapamos, ¿no? Seguro tu noviecita también lo hizo No has parado de decir que seguro esté muerta Quizás esté viva, quizás esté muerta Da igual Lo importante es que tenemos salud Corrales fuerte Si alguien pudo haber escapado, fue ella Estoy seguro ¿Qué? ¿Lo puse otra vez? No, el otro A ver, el otro video Vale, creo que tenemos lo que necesitábamos Una luz ¿Wannabogol, eres tú? Anobardianes De la galaxia Malinterpretan nuestra intención No, la dejaste bastante clara A veces los sacrificios a... Tenía que probar Grud, a las estrellas Gran unificador, Raker ¿Cierto? Primero debo decir que es grandioso que sepa de nosotros, ¿no? Chicos Y agradezco que no haya intentado matarnos Sobre todo con sus guardaespaldas de ahí Habrían podido despedazarnos en cuanto entró usted Así que, sinceramente, muchas gracias Sin embargo También tenemos algunas preguntitas ¿Dónde están la centurión Correll? Y su hija Vinieron buscando la verdad Regocíjense La matriarca desea compartírsela Ok, eso es... Ya no me gusta ¿Cómo que no contesta? Vengan La matriarca espera Esto está muy mal Está muy, muy mal Capítulo 8 Podría ser una buena distracción Ok ¿Alguna otra idea? ¿Sabes actuar? Sí, supongo ¿Y retorzarte? Sí, creo que sí ¿Por qué? A ver A mi señal Te tiras y te retuerces Mientras se distraen Huimos por uno de los pasillos ¿Qué hay de mí? Tú, pues, tú Te sacrificas, papá ¿Qué? No voy a... Acompáñame Ya, güey, tírate Y finge un infarto No me gusta ese plan Así que... ¿La matriarca preguntó por nosotros? Por ti, para ser específico Aunque no puedo imaginar por qué Peter también nos sorprende a todos Pero si es el primero Para que le laven el cerebro Yo diría que... Eso es lo que creen ¿Por qué le lavamos el cerebro a la gente? Conocimos a sus últimos conversos Decir que tenían demasiado fervor Es quedarse corto Aceptaron la promesa de la matriarca Sí, es una experiencia que te cambia la vida Pero se debe aceptar libremente Güey Su dron Es nuestro boleto de salida ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué están susurrando? Muy bien Yo soy... Quieres saber si sabes que eres el malo En realidad, admirábamos lo grande que es este lugar Es grandioso, ¿verdad? La creencia en la matriarca lo restauró a como estaba antes de la guerra De la misma manera que su promesa restaurará a todos... Todos a los que perdimos Madres Amantes Hijos La promesa resucitará a los muertos Claro que no No se puede resucitar a la gente Nosotros no Pero la matriarca La encarnación divina Tengo una idea Necesito tiempo Sí Hay que entretenerlo Esto no pinta bien Las ideas de Rocket No, no, no Soy fan de las ideas de Rocket Sinceramente Algo va a salir mal No tengo Algo va a mal ir sal Se quisiera Algo va a mal ir sal Wow Ok, eso Ese fue un truco genial ¿Nos explica qué es? Hechicere Entiendo que algunos lo vean de esa manera Pero yo usé ciencia La ciencia de la fe La fe no es una ciencia Pero su energía lo es Este esquife Mis inquisidores Incluso a la sacrosanto Impulsada por la misma energía milagrosa Energía Que yo Decide por el dron Que siga hablando ¿Qué? ¿Ahora? ¿Qué? ¿Qué sucede? Eso es lo que Usted Usted Descubrió algo Dice que controla Controla la energía La energía de la fe Eso Bueno Eso es lo que pareciera Que toda esa Fe Energía de la fe Es Muy Muy poderosa Y así Es que Es demasiado Demasiado Que procesar Y tenemos un Montón De preguntas Digo ¿Cómo la descubrió Y dónde? Vamos Cuéntenos todo señor Sí Desde el principio Sí No omita ningún detalle Fue durante la guerra Ahí sí cayó En ese entonces Mi pueblo no era creyente Éramos científicos Mineros Recorremos cada rincón del cosmos En busca de recursos Pero sólo Hayamos muerte Una terrible enfermedad Mi hijo Mi único hijo Morió De la nada Y entonces Sentí su llamado Una luz Desafiando mi obstinación Irracionalidad Ordené a mi pueblo Que la siguieran Y ahí lo encontré A él Ya la regó El rocket Continúe Esperen No falta alguien De su bloque ¿Qué? No 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 Mi equipo notaría La ausencia de uno De inmediato Claro que sí Por favor Continúe el Fascinante relato De su Decía usted algo sobre Ella Parecía algo súper importante ¿Una matriarca? ¿Algo así? No era de eso De lo que hablaba ¿Estás seguro? Porque pareció Mencionar a la matriarca En algún momento Ella es la segunda Encarnación divina Yo hablaba de la primera De aquel Que se negó A revertir La muerte De mi hijo Pero Ella finalmente Cumplirá Esa promesa Ya se murió el rocket Esperen Había más de ustedes Ahí está ¿Dónde está el pequeño? Tal vez murió Igual que tu hijo Yo soy ¿Qué? Yo Soy Fingir paro cardíaco ¿Qué le sucede? Creo que Sí, creo que Me está dando Un paro cardíaco ¿Y por qué No lo ayudamos? Suficientes Arruzas Ah, bueno Ya Creen que son Muy listos No sé De qué están hablando Quieren demorarme Porque tiene miedo Porque tiene miedo Pero no hay nada Que temer ¿Qué hace? Regrese aquí Donde pueda verlo Sí, sí Mi paro cardíaco sirvió Es tiempo De ver a la matriarca Esto es tan irreal Roque, dime que tienes un plan para escapar Vamos a llamar al Milano Mi nuevo amigo nos mostrará el camino Está siendo muy tríptico, Rodolfo Me dan nervios que me rodeen robots, asesinos gigantes Quieren que conozcamos a su nueva mano Por cierto ¿Quién más cree que la exnovia de Quick Cambió su placa de policía Por una sotana sectaria? No digas eso ¿Qué? Solo digo lo que pensamos todos Sí, de hecho Yo ya lo había considerado eso Oigan ¿Se dan cuenta que ¿Se dan cuenta por qué este juego Ganó un goti al juego Con mejor narrativa? El año pasado Por esto Por esto se llevó el goti Al juego con mejor narrativa Es mi hija ¡Nikki! ¡No! ¡Tienes mi hija ¡No! Mi señora Tomó la orden Los guardianes de la galaxia Gracias, gran unificador Guardianes Acérquense Peter Quill Dile a tu bastarda Que baje de ahí En este instante A tu bastarda Tal vez No me corresponde Pero ¿No estás muy niña Para un vestido tan corto? ¿Y tú muy viejo Para ponerle tu nombre En la ropa? Ya te habías tardado Sí, bueno Ya sabes Cómo se pone el abuelo Oye Te sacaremos de aquí Tú sígueme la corriente Pero Aquí es donde debemos estar Salvaremos a todos Yo voy a salvarlos Hice una promesa Por favor Despierta ya Niña Solo dices lo que Él quiere que digas ¡Ay! ¡Cómo llega! ¡Oigan! ¡Cálme! La niña no está bien De la cabeza Peter Lo estoy Soy la misma De siempre Solo que ahora Soy algo más ¿A qué te refieres? ¿Dónde está tu mamá? Ella está aquí Justo aquí Dentro de mí Bueno Gracias por aclararlo La luz Nos unió Creí que se había ido Pero puedo traerla de vuelta Todos esperan A que los traigamos de vuelta Solo hay que Tener fe El gran unificador Me abrió los ojos ¿Entiendes? Nicky te está engañando Confía en mí Tengo mucha experiencia ¿Por qué no puedes creer en mí? ¿Por qué no me escuchas? Nadie Me hace Caso Hasta que Ya es muy tarde Otra vez estoy soñando Me lleva a la peli Basta Ella no tiene que morir Peter Puedes salvarla Te lo prometo Tengo mis armas Esta vez ¡Apártate! No voy a dejar Que le pongas Un dedo encima Esta vez Si voy a salvar A mi mami ¡Apártate! Esta vez Si voy a saltar A mi mami Y mira Desde la ventana Me voy a aventar Un salto ¡Venga! Ya estamos Ahora sí ¿Qué quieren, mendigos? ¿Chitauri? ¿Son chitauri Estos changos? ¿Qué quieren, desgraciado? ¿Qué busca de aquí? Oye, no les bajo nada Un salto es tan duro, ¿eh? Pues me los reviento, mirad ¡Uy! No muerto, no muerto Más muertos, más muertos, más muertos ¡Uy! Venga Tú también quieres, ¿no? Mira, lo que no pude hacer cuando era niño Masacrar a estos infeliz ¡Soy un héroe! ¡Salvó a mi madre! ¡Peter! ¡Peter! ¡Mi niño! ¿Mamá? Si son chitauris ¿Qué sucede? ¿Cómo es posible? Me salvaste, amor Mi cielo Sabía que no me dejarías jamás No lo hice, mamá ¡Mírate! ¡Mírate! Ya eres todo un hombre Y te convertiste en el líder que sabía que serías, bebé Peter, estoy orgullosa de ti Tu padre estaría orgulloso No lo entiendo Te vi morir Estoy... ¿He vuelto? Estás aquí, es lo que importa Ahora tenemos todo el tiempo del mundo Tú y yo Y también tus amigos ¿Mis amigos? ¡Claro! La casa tiene espacio de sobra Y quiero conocer a tu fantástico equipo Y que me cuentes todo sobre tus maravillosas aventuras Eso es No sabes cuánto anhelé esto Nada nos va a separar Te lo prometo, Peter Lo prometo No puedo creer que te tenga otra vez No, esto es falso Mamá, me estás apretando con fuerza Esto es falsísimo Hay que recuperar el tiempo perdido Esto es falsísimo Quisimos, terminemos esa partida Esto es una mentira La sientes La promesa está en todos lados La matriarca nos reunirá para sí Puras mentiras Puras mentiras Estoy cayendo en una estafa Me están estafando igual que cuando Compré el billete de lotería Estaba un poco suelta Pero no debería ser la causa del problema Las bujías están como nuevas Ese no es el problema Eh... Supongo que debería reemplazarlo Tendría que llenar el aceite ¿Y ahora por qué estoy reparando una camioneta? Peter La cena está casi lista Sí, enseguida voy, ma ¿Y ahora por qué estoy reparando una camioneta? ¿En qué momento pasa...? No, algo, algo está muy mal aquí Algo está muy, muy mal aquí ¿Quieren saber qué es? ¿Quieren saber qué es lo que está mal aquí? Pues lo averiguaremos En el próximo episodio De Guardianes de la Galaxia Ah, sí, damas y caballeros Por aquí vamos a dejar Este episodio de Guardianes de la Galaxia Buenísimo Epicardo Sí, mendigos Sí, los voy a dejar con la duda Los voy a dejar infraganti Porque así soy yo De malo, de malvado Oh, 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 oh ¡Piso!